Sangre humana Algunos dicen que nuestra sangre se compone de agentes de vida infinita que suben y bajan las carreteras y los caminos de nuestro cuerpo como si fueran personas en las calles de una ciudad. Una generación se va y otra generación viene, pero la tierra siempre permanece. Función Y el sueño de la ciudad como la vida misma con su camino en la circulación. Kutler Samuel Nos engañamos al pensar en una máquina complicada como un solo objeto. En realidad se trata de una ciudad o sociedad cuyos miembros fueron criados según su naturaleza. Me atendí. 6N ¡Ay! Una foto. 6N 6N Imagen Ok ¿Esto tiene algo arriba o hay idea mía? No, bueno. Bueno, al parecer Tengo cinco cosas que hacer Todo acá es muy raro No le tengo confianza a nada Oh no, hay mucho Oh no, es muchísimo Ayúdame Ayúdame ¿Dónde coño estoy ¿Dónde coño estoy? ¿Dónde coño estoy? ¿Dónde coño estoy? ¿Dónde coño estoy? Ahí adentro está el bicho ¿Dónde coño estoy en el bicho? ¿Dónde coño estoy en el bicho? ¿Dónde coño está el bicho? No sé No sé ¡Oh! ¡Ay! ¿Qué? ¡Oh! No sabía que podía hacer esto Con el hacha Interesante Bueno, nos vamos a entretener en esto No entiendo absolutamente nada ¡Eh! Pocos llegan tan lejos Pero creo que tenemos que buscar los segredos de este mundo Si queremos verdaderamente servir las generaciones venideras ¡Corrupción, Deska! Ahora podrás construirte una casita Como en el Minecraft, me ponen Algo por ahí, una puerta o algo Algún árbol que me tape el camino Interesante Yo necesito eso de ahí arriba ¿Cómo llego allá? ¡Oh! ¡Oh! No es tan difícil No era tan difícil Bueno, dejaré esta de aquí tirada ¿Dónde está el que va a volar? Ahí está ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! Interesante Cuando choque, me voy a ir a dar el Aunque no era necesario, creo que el paseo es bastante largo Ahora la encerraré de nuevo ¿Qué? ¿Otra más? Ok, esto es muy extraño Vamos de vuelta para allá ¿Dónde está mi hacha? Quiero mi hacha de vuelta Eso lo leí, yo me metí por acá Y dejé el hacha tirada acá ¿Se imaginan? ¿Puedo abrir las puertas con hacha? Eso sería genial Vamos a intentarlo Nunca está de mal Hay que reconocer que es impresionante la cantidad de cosas que le metieron a este juego Me impresiono cada vez que veo cualquier cuestión de este juego De hecho, ha logrado cautivarme de una manera muy similar a como lo hizo Portal Que, bueno, para los que no sepan, Portal es mi juego favorito ¡No! Ahora el hacha no la puedo sacar ¡No! ¡No! ¡No, monstruos! ¡No! Estoy tan enojada que voy a cortar estos árboles Nooo ¡No! Significa que voy a tener que hacer todo de nuevo Bueno, al fin, ¿qué ni me interesa? es que el de witness es un buen juego pero es como acá al menos puedo ver cosas interesantes en cambio en el de witness siento todo el rato de que no de que ando como muy perdida porque solamente el mismo puzzle 30 veces entonces no me parece tan entretenido como éste con que alguien te hable creo que ya es bastante genial sinceramente y y y y ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. Pero yo creo que lo vamos a dejar hasta acá porque no quiero estar más de una hora con este tipo de cositas. Igual ustedes saben de que más tardecito toca de nuevo directo, solamente que va a haber dibujo el día de hoy. Acuérdense que los voy a dibujar en forma de bailarines de bali. Así que si quieren un bujo para esa hora, tienen que venir. Hoy día a las 9, no se olviden. Cuídense forritos, los quiero un montón. Gracias por acompañarme y ayudarme. Y por favor vengan a las demás para que me puedan ayudar de esta manera. Los quiero mucho, mucho, mucho. De verdad, muchas gracias por haberme ayudado. Gracias por haberse dado la paja de tener que descodificar cosas. De verdad, muchísimas gracias. Te los quiero mucho, mucho, mucho. Y nos vemos en el próximo directo. ¡Adiós!